En el marco de la celebración del Día Mundial de la Leche se realizó en la Asociación de Scout Honduras el lanzamiento de la décima campaña de Lechetón 2022, que este año se efectuará de forma presencial del 18 al 19 de junio en Alianza Consula y Tetra Pak. La Lechetón se hace año con año y es un fin de semana arduo de trabajo intenso, pero un trabajo lindo porque lo disfrutamos, porque sabemos que lo estamos haciendo para los niños y niñas de Honduras. Así que yo le invito a usted a que nos acompañe en ocho ciudades del país, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Danlicho, Luteca, Comayagua, San Marcos de Ocotepeque, Santa Bárbara y que sea parte de esta décima edición. La Lechetón es un proyecto social que tiene como objetivo donar leche alrededor de unas 16 instituciones benéficas que brindan apoyo a miles de niños y niñas y adultos mayores en Honduras. Y en esta décima edición Sula y Tetra Pak nuevamente dicen presente y se unen para apoyar a la Asociación de Scout y recolectar durante un fin de semana la mayor cantidad de leche Sula en envases de Tetra Pak. Vamos a estar nosotros recibiendo la leche, más que todo el proceso es compro el litro de leche que quiero donar y lo deposito en las canastas o en las carretas que puedan verse identificadas por el logo ya sea de Tetra Pak, Sula o de los Scouts. La verdad es que yo me siento muy contenta, muy feliz, apoyar mi país es lo único que deseo y verlo enaltecido es lo único que esperamos. Gracias a esta gran colecta nacional, la Lechetón 2022 beneficiará a Prepase, Casa Asti, Banco de Alimentos, Proyecto Manolito, Asilo Salvador Aguirre, Asilo Cruz Blanca, Casa David, Hilos de Plátano Honduras, Pequeños Guerreros, Comedor Parroquial, Divina Providencia, Hogar de Niños, Hogar Materno del Hospital, Asilo de Ancianos en Santa Bárbara, Hospital de Aria, El Hogar Materno de San Marcos de Ocotepeque y Escuela Raquel Castro de García de la Aldea Mata de Plátano en Comayagua. Para Canal 6 con cámaras de Oscar Medina y la edición de Wilmer Martínez les ha informado Elías Acosta.